¿Qué es el Centro de Documentación Especializada en Urbanismo, Arquitectura y Vivienda? El Centro de Documentación Especializada en Urbanismo, Arquitectura y Vivienda es el órgano de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio encargado de recoger, conservar y difundir toda la documentación que en esta materia en la Comunidad de Madrid y alrededores se genera. En el Centro de Documentación tenemos dos tipos de documentos. En primer lugar, en la biblioteca contamos con más de 40.000 publicaciones así como 3.000 estudios no publicados y 90 bases de datos. En la cartoteca contamos con los mapas topográficos y comarcales de Madrid y su región desde los años 40, así como la fotografía aérea que empieza en 1927 con el Fotoplano de Madrid. En el área de la fototeca contamos con la colección de fotografía histórica de Madrid que consta de imágenes del Madrid antiguo de los años 40, 50 y 60 así como fotografía oblicua o a vista de pájaro de Madrid y su región. La obra más característica del centro es el Plan Vidagor de 1943. Otra de las joyas del centro es un fascímil de un Pedro Texeira del siglo XVII y un mapa de España del siglo XVI de Henry Cook. Por un lado tenemos los usuarios internos, es decir, los funcionarios de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y del Estado y por otro lado los usuarios externos, principalmente profesionales del urbanismo, abogados, arquitectos, ingenieros, estudiantes de las escuelas técnicas y facultades superiores, así como profesores y estudiantes de Latinoamérica y Europa que vienen a realizar aquí su tesis doctoral. Desde el entorno privilegiado del Hospital de Jornaleros de Maudes invito a todos los madrileños a que vengan a conocer nuestro centro de documentación.